Albert Hoffman nació el 11 de enero de 1906 entre las místicas colinas de Baden, Suiza. Desde pequeño mostró interés y fascinación por la naturaleza, lo cual es entendible conociendo los paisajes que le rodeaban. Era tan profunda su fascinación que uno de los principales recuerdos que escribió sobre su infancia fue aquel momento en donde tuvo una epifanía, cuando observaba a los rayos del sol atravesando los espacios entre los árboles. Este tipo de experiencias fueron reiteradas durante su infancia y dieron forma a parte de su pensamiento. Él tenía la certeza de que existe una realidad de profunda belleza que a menudo se oculta del ojo humano y que probablemente no todos tienen la fortuna de notar al menos una vez en su vida. ¿Alguna vez seré capaz de transmitir estas experiencias tan significativas a otras personas? Él creyó que esto sería posible a través del arte, lo que no sabía es que lo haría a través de la química. No existe una realidad, sino varias. Cada una de ellas encierra una distinta conciencia del yo. El interés que sentía Albert Hoffman por los paisajes de Suiza lo llevó a desear una comprensión más profunda acerca de la estructura y el funcionamiento de la naturaleza. Así fue como optó por estudiar la carrera de química en la Universidad de Zürich. Uno de los profesores que lo educaron fue el prestigioso químico Paul Kerrer, quien fue ganador del premio Nobel de química y que a su vez fue educado por Paul Erlich, quien también fue ganador del Nobel, pero de medicina. Paul Kerrer notó que Albert Hoffman tenía mucho talento para la química, lo que propició que lo convirtiera en su asistente, además de asesorarlo en su tesis doctoral. La tesis de Hoffman consistió en el desarrollo de un método para degradar con ayuda de enzimas a la quitina, la cual es la molécula que conforma la pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los artrópodos. Con la degradación de la quitina, logró además describir por primera vez su estructura molecular. Fue así como Albert Hoffman completó la carrera de química en ocho semestres y con un trabajo de investigación que duró solo tres meses, logró completar su doctorado con mención honorífica, asesorado por un ganador del premio Nobel. Con dichos logros, se estableció rápidamente en la industria química. Lo más difícil fue tomar la decisión de en dónde trabajar, decisión que sería crucial para el descubrimiento del LSD. Hoffman se vio animado por Paul Kerrer a explorar las oportunidades de la industria química en la ciudad de Basilia. Además, lo recomendó directamente con Arthur Stoll, director de las investigaciones farmacéuticas de Sandoz. Así fue como Hoffman comenzó a trabajar como investigador del área de productos naturales en estos laboratorios. Su nuevo puesto satisfacía su interés por entender con mayor profundidad a la naturaleza. Su primer proyecto consistió en esclarecer la estructura de algunos compuestos derivados de la planta esquila marítima, cuyas dosis terapéuticas son muy cercanas a las dosis tóxicas. Terminando estas investigaciones, se interesó por el hongo Claviceps purpurea, el cual contiene alcaloides responsables de intoxicar a miles de personas durante la Edad Media, induciéndoles una enfermedad conocida como ergotismo, que ocasionaba convulsiones, delirios y en caso más graves gangrena e incluso la muerte. A pesar del peligro de estos alcaloides, en dosis adecuadas tienen propiedades terapéuticas. Estos dos proyectos posiblemente contribuyeron a la especial atención que le daba Hoffman al tema de la dosis. La diferencia entre un veneno, una medicina y un narcótico es solo la dosis. Existen ciertos aspectos de la vida de Albert Hoffman muy poco conocidos, como el hecho de que durante su juventud era una persona deportista. De hecho, fue miembro del club atlético académico de Brasilia. Estos intereses lo llevaron a conocer a su esposa Anita Guanela, una patinadora artística de gran talento a quien conoció en un concurso de disfraces, de la cual fue la ganadora. Hoffman cuenta que en cuanto se quitó la máscara para recibir su premio, él lo supo de inmediato. Ella va a ser mi esposa. Y así lo fue. Con ella tuvo cuatro hijos y formó una familia estable, hasta que la Segunda Guerra Mundial los distanció. Debido a que Brasilia es una ciudad fronteriza, su gobierno se preparó ante un posible ataque por parte de los alemanes y se mantuvo alerta ante los inminentes daños colaterales de la guerra. Como cualquier otro ciudadano saludable de Suiza, cumplió su deber militar en la milicia, en donde ascendió a primer teniente en su batallón. Esto ocasionaba que estuviera periodos prolongados lejos de su familia y de su trabajo. Sus experiencias en la milicia durante la Segunda Guerra Mundial pudieron influir fuertemente a su percepción de la vida y al valor que le daría al LSD en el futuro. ¿Y si en lugar de hacer una guerra contra las drogas, nos enfocamos en las drogas que pueden acabar con las guerras? Mientras Hoffman investigaba los alcaloides del clavíceps purpúrea, descubrió que la estructura común de ellos, el ácido lisérgico, podría ser precursor de nuevos fármacos. Y lo fue, pero la sustancia más interesante de los derivados que sintetizó fue la número 25, la dietilamida de ácido lisérgico. Por su estructura química, Hoffman esperaba que la sustancia también fuera un estimulante del sistema cardiovascular y respiratorio, pero tras varios experimentos en animales, no encontró efectos notables, por lo que la descartó y la dejó en el olvido. Cinco años después tuvo un extraño presentimiento, que lo llevó a sintetizarla de nuevo. Al finalizar la síntesis, Hoffman empezó a sentirse extraño. Pensó que accidentalmente había absorbido la sustancia a través de la piel, produciéndole una sensación de ansiedad y mareo, que lo hicieron abandonar el laboratorio. En su casa experimentó un estado de embriaguez agradable, caracterizado por una imaginación bastante animada. Incluso con ojos cerrados podía percibir un flujo ininterrumpido de imágenes coloridas y calidos. Fue así como el químico, el viernes 16 de abril de 1943, experimentó por primera vez y de manera accidental los efectos del LSD. Él quería estar seguro de que esta experiencia fue debido a la sustancia que acababa de sintetizar, así que decidió prepararse para realizar un autoensayo y comprobarlo por él mismo. Hoffman consumió una dosis de 250 microgramos de LSD tres días después de la ingesta accidental. Notó que perdía el control de sí mismo, le costaba trabajo hablar, y aún así pudo decirle a su asistente, Susie Ramstein, que lo acompañara a su casa en bicicleta. El camino de 10 kilómetros de distancia se tornó amenazador. A pesar de ir muy rápido tratando de huir de la situación, sentía que no se movía. Su percepción visual estaba distorsionada, daba por hecho que se intoxicó. Al llegar a casa solicitó a Susie que llamara al médico y le pidiera leche a sus vecinos. Era incapaz de mantenerse de pie, por lo que se recostó en el sillón a observar las formas aterradoras que tenían los objetos de su casa. La vecina que llegó con la leche tenía el aspecto de una bruja, pero lo peor no era lo que veía del mundo exterior, sino lo que experimentaba en su mundo interno. Todos los esfuerzos por evitar que se destruyera su ser eran inútiles. Pronto le invadió el miedo de haber enloquecido. Sentía que su cuerpo no era parte de él. Podía observar externamente la tragedia de su situación, la muerte producida por su autoensayo, la investigación que quedaría inconclusa, la joven familia que iba a dejar sin padre, todo gracias a la sustancia que había creado. En el punto más alto de su crisis llegó el médico, a quien no pudo explicarle lo que pasaba. Mientras Hoffman agonizaba mentalmente, el médico mostraba confusión, ya que además de las pupilas dilatadas y el evidente nerviosismo, no manifestó ningún otro síntoma anormal. Lentamente regresaba a la realidad cotidiana. Conforme disminuía el miedo, la sensación de felicidad y agradecimiento crecía. Había logrado escapar de la locura. Empezó a disfrutar de la experiencia, admirando el juego de formas y colores que se manifestaba en la oscuridad de sus ojos cerrados, hasta que logró conciliar el sueño. Tras despertar después de esta experiencia tan profunda, Hoffman se sentía renovado y con la cabeza despejada, con una notable sensación de bienestar y lucidez. El desayuno le sabía como nunca. En el jardín, brillaba el sol intensamente, el mundo parecía recién creado, y él se sentía como un recién nacido. Todos sus sentidos estaban intensificados. Esta sustancia lo remontó a aquellos momentos de su niñez en donde se maravillaba por los aspectos cotidianos de la naturaleza. Recordó aquel mundo de extraordinaria belleza que se esconde frente a nosotros. El LSD quiso contarme algo. Me aportó una alegría interior, una mentalidad abierta, un agradecimiento. Me abrió los ojos y me dio una sensibilidad interior de los milagros de la creación. El autoensayo con LSD fue exitoso. Demostraba que era una sustancia psicoactiva con propiedades extraordinarias, capaz de inducir efectos profundos sobre la conciencia con una dosis extremadamente baja. A Hoffman le pareció interesante que durante la experiencia, incluso en el clímax, mantuvo la conciencia de haber ingerido LSD. Además de recordar con detalle lo que sucedió ese día, Hoffman tenía la certeza del increíble potencial que tendría la sustancia sobre la mente, así que comenzaron a realizar estudios. La larga investigación de Albert Hoffman con los alcaloides del hongo claviceps purpurea no solo dieron origen al LSD. En realidad, estas investigaciones trajeron varios medicamentos exitosos. Entre ellos está la hidergina, un europrotector que mejora la circulación sanguínea en el cerebro. El dihidergot, utilizado para tratar la presión arterial y los síntomas asociados. La bromocriptina, utilizada para controlar la lactancia y para los dolores mamarios. Y la metergina, utilizada para inducir el parto y detener el sangrado posparto. A menudo me llaman el padre del LSD, quien era entonces su madre. Se trataba de un hongo, el cornezuelo de centeno. Ella dio luz a algunos de mis hijos farmacéuticos. El primero fue la metergina, que ayuda durante el parto. El segundo fue el LSD. Mientras que la metergina ayuda a traer niños físicos al mundo, el LSD muestra ser útil en el parto espiritual, para traer al niño que duerme en cada uno de nosotros. Hoffman se enteró por primera vez de los hongos mágicos a través de un periódico. Hasta ese momento solo se sabía que eran utilizados hace siglos por civilizaciones mesoamericanas y los conocían como Teonanácatl, el hongo de los dioses. Hongos, los cuales seguían siendo utilizados por la cultura mazateca con fines de sanación espiritual. Paralelamente, Roger Heim, un micólogo que se encontraba investigando la taxonomía de estos hongos, también buscaba una persona que fuera capaz de determinar sus componentes activos. Esta persona era Albert Hoffman. Sus investigaciones sobre la quitina y los alcaloides del clavíceps purpúrea y, por supuesto, el descubrimiento del LSD, lo hacían la persona indicada para determinar qué compuestos químicos eran responsables de las experiencias místicas que producían estos hongos. En un inicio, Hoffman quería rechazar esta investigación, delegándola a sus compañeros, pero en vista de que no mostraron motivación, terminó aceptando el proyecto. Roger Heim le mandó unas muestras de los hongos, pero como no parecía tener efecto en animales, dudó de que siguieran siendo psicoactivas. Para averiguarlo, decidió seguir el mismo protocolo que con el LSD. Consumió los hongos para verificar los efectos por sí mismo. Como era de esperarse, seguían teniendo efecto, ocasionando que Hoffman tuviera su primera experiencia con estos hongos. La experiencia que tuvo Hoffman fue producida por 32 ejemplares deshidratados de silocibe mexicana, que en conjunto pesaban 2.4 gramos. Esta era la dosis promedio utilizada por los mazatecos, según Wasson y Heim. Hoffman relata que tras media hora de la ingesta, el mundo exterior se volvió desconocido. Trató de poner resistencia a los efectos visuales sin éxito. Tanto con ojos abiertos como cerrados, veía patrones y colores que asociaba a la cultura mexicana. Tal vez esta sensación se vio condicionada por su conocimiento sobre el origen de los hongos. Durante la experiencia, lo acompañaba un médico que supervisaba su salud. Hoffman empezó a considerarlo como un sacerdote azteca. Le surgió miedo al considerar la posibilidad de que el doctor sacara un cuchillo de obsidiana. A pesar de eso, Hoffman estaba sorprendido por ver cómo el rostro de su colega alemán había adquirido los rasgos de alguien de esta cultura. En el punto más alto de la experiencia, las imágenes que invadieron a Hoffman eran, en su mayoría, patrones abstractos que alternaban de formas y colores. Las visiones se volvieron tan intensas que tuvo miedo de ser arrastrado a través de ellas hasta perderse. Unas seis horas después de la ingesta, este estado de ensoñación terminó. Los efectos fueron disminuyendo mientras él sentía que algo le daba la bienvenida a su reingreso a la realidad. Se dice que Terence McKenna, en alguna ocasión, le dijo a Albert Hoffman, Descubriste el LSD y caracterizaste a la silocibina. Además, probaste ambos. ¿A cuál prefieres? Prefiero al LSD, ya que está menos animado. ¿Quieres decir que cuando tomas silocibina, hay entidades ahí? Así es, y eso me inquieta. El viaje de hongos de Hoffman confirmaba que las muestras de silocibe mexicana todavía tenían al compuesto activo. Para aislarlo, realizó varios extractos con distintos solventes. Solo tenía que averiguar cuál de todos ellos contenía la sustancia. Con el fin de descubrirlo, él y su equipo consumieron cada uno de los extractos. El que alterara la percepción de los científicos contenía la mítica molécula. A partir de ahí, aislarla era relativamente fácil. Con estas pruebas lograron obtener dos compuestos, a los cuales Hoffman bautizó como silocina y silocibina, en honor al género silocibe. Él y su equipo continuaron con los autoensayos de estas sustancias con el fin de establecer la dosis activa. Posteriormente, comenzaron a investigar su estructura química. Cuando las obtuvieron, solo les bastó un día para desarrollar un método con el cual podrían sintetizar silocibina en el laboratorio. Así, Hoffman agregaba un nuevo logro a su carrera. Ahora no solo era el padre del LSD, sino también de la silocina y la silocibina. Sandoz empezó a producirla bajo el nombre comercial de indosivina, la cual se puso a disposición de médicos y psicólogos para su uso en investigaciones. Y el resto es historia. Después de esto, Hoffman se interesó por investigar a una planta sagrada de México, que produce una semilla a la cual llamaban ololiuki. La planta es conocida tradicionalmente como cuaxiuitl, y hace referencia en realidad a distintas especies de plantas con vulvuláceas. Algunos textos informan que los mexicas la consumían para inducirse visiones y volverse receptivos a mensajes sobrenaturales. Hoffman obtuvo del etnomicólogo Robert Gordon Wasson dos muestras de ololiuki. Una correspondía a semillas de rivea corimbosa y la otra provenía de la hipomea violácea. Para aislar al compuesto activo, Hoffman formuló la hipótesis de que probablemente pertenecía a la misma clase de sustancias químicas que el LSD, la silocibina y la silocina. Es decir, este compuesto era un derivado del índole. Para comprobar la hipótesis bastó con utilizar una prueba que en presencia de índole reacciona mostrando una coloración azul. Y efectivamente, la hipótesis de Hoffman resultó ser cierta. Al poco tiempo, él y su equipo lograron aislar al compuesto activo. Para su sorpresa, encontró a unas sustancias que ya conocía gracias a sus investigaciones con el hongo Claviceps purpurea, una serie de sustancias derivadas del ácido lisérgico. Adjudicó los efectos psicoactivos principalmente a la amida de ácido lisérgico, una sustancia químicamente muy emparentada con el LSD, cuyos efectos, por supuesto, Huffman iba a experimentar por sí mismo. Casi como una tradición, Huffman realizó autoensayos con su nuevo descubrimiento, el LSA. Esta sustancia requería de una dosis de 10 a 20 veces mayor que la del LSD, cuyos efectos describió como oníricos. La experiencia que tuvo con LSA se caracterizaba por un sentimiento de vacío espiritual, disociación de la realidad y sensación de falta de sentido en el mundo externo. Todo esto acompañado de mayor sensibilidad auditiva y cansancio físico que, a pesar de no ser desagradable, terminaba en sueño. Presentó sus investigaciones con LSA en el Congreso de Sustancias Naturales de UPAC, en donde no fue del todo bien recibida. Sus colegas químicos sospecharon que en su laboratorio pudo haber contaminado involuntariamente las muestras de ololiuki con alcaloides derivados del ácido lisérgico. Esta duda surgió porque el clavíceps purpúrea se encontraba taxonómicamente hablando muy lejos de las plantas con vulvuláceas, por lo que no parecía tener lógica que ambas especies tuvieran este grupo de sustancias tan característico. El escepticismo llegó tan lejos que se consideró que las semillas de ololiuki podrían estar infectadas por algún hongo similar al clavíceps purpúrea. No obstante, los resultados de Huffman fueron confirmados eventualmente por diversos laboratorios. Las semillas de ololiuki se empezaron a popularizar entre la cultura hippie y otros sectores interesados en la experiencia psicodélica. No obstante, el auge de estas semillas fue relativamente corto, probablemente porque los efectos que produce carecen de la parte eufórica y visual del LSD, predominando una sensación de angustia, preocupación y cansancio. Mis trabajos en el terreno de las drogas alucinógenas formaron un círculo mágico. El punto de partida fueron las investigaciones sobre los alcaloides del clavíceps purpúrea, en donde trabajé con amidas de ácido lisérgico. De allí descubrí al LSD. Este trabajo me condujo al análisis de Teonanácatl, las setas milagrosas de México, de las que se aislaron como principios activos, la psilocibina y la psilocina. La investigación de Teonanácatl me llevó a investigar una planta mágica de México, el ololiuki. En el ololiuki encontré como sustancias activas a unas amidas del ácido lisérgico, con lo cual se cerró el círculo mágico. Hoffman y Wasson establecieron una amistad gracias a su interés sobre plantas sagradas, por ejemplo la hierba de la pastora. Al respecto, sabían que era una planta utilizada por los mazatecas en ceremonias similares a la de los hongos. Fue así como Hoffman y su esposa Anita viajaron con Wasson hasta Oaxaca para iniciar una expedición en busca de esta planta. Conocieron a una curandera que les regaló un ramo de la hierba, pero que no accedió a realizarles la ceremonia. Aprovecharon estas muestras para obtener un extracto, y así analizarlo después con más detalle. Posteriormente conocieron a Consuela García, una curandera que sí estaba dispuesta a brindarles la ceremonia con esta planta. Debido a un malestar estomacal, Hoffman no participó, pero Wasson y Anita sí. Los efectos de la salvia fueron sutiles, pero indiscutiblemente tenían un carácter visionario similar al de los hongos. Lo importante fueron las muestras y el extracto obtenidos, puesto que ayudarían a identificar a la planta y al compuesto activo. Las muestras las envió Wasson al Instituto Botánico de la Universidad de Harvard para su análisis. Resultó ser una nueva especie de salvia a la cual nombraron por sugerencia del etnomicólogo como Salvia Divinorum, que significa salvia de los dioses. El extracto se lo llevó Hoffman a los laboratorios Andos, pero no tuvo éxito aislando al compuesto. Realizó un autoensayo para corroborar los efectos por sí mismo. Al no observar ninguno, concluyó que la molécula era inestable y que se había degradado. Sin embargo, años más tarde, el químico mexicano Alfredo Ortega logró aislar y describir al componente activo, al cual nombró como Salvinorina A. Durante esta expedición en la Sierra Mazateca, Wasson llevó a Hoffman a conocer a María Sabina, en donde el químico le mostró que había logrado retener al espíritu de los hongos en píldoras. A Sabina le impresionó esto, por lo que se vio dispuesta a darles una ceremonia con dichos comprimidos. El ritual se llevó a cabo en la casa de Doña Erlinda, que acompañó a Hoffman y a Wasson para ser guía y traductora de la lengua mazateca. Al anochecer, llegó Sabina al lugar acompañada de su familia y de otro curandero, llamado Don Aurelio. Cerraron todas las habitaciones de la casa mientras María Sabina prendía copal. Hoffman le comentó a Sabina, por medio de Erlinda, que cada pastilla contenía el espíritu de cuatro hongos, es decir, cinco miligramos de psilocibina sintética. María Sabina limpió las pastillas con copal e ingirió cuatro de ellas. A Wasson y a Hoffman les dio dos pastillas, mientras que a la esposa de Hoffman le proporcionó únicamente una píldora. Además, una nieta de Sabina le preparó una bebida de diez hojas de salvia divinorum a Hoffman. Una vez repartida la medicina, se apagó la vela que alumbraba el lugar y procedieron a esperar el efecto a oscuras. Tras media hora, María Sabina ingirió otra pastilla. Comenzó a cantar junto con sus hijas y con Don Aurelio. Hoffman describe que no tuvo alucinaciones, pero sí una sensibilidad extrema por todo lo que ocurría. Wasson aparentaba estar en un estado de embriaguez místico y eufórico, mientras que Anita Hoffman lucía impresionada por sus extrañas visiones. Al amanecer, María Sabina le dijo a Hoffman que las píldoras tenían la misma fuerza que los hongos, por lo que Hoffman le regaló un frasco en agradecimiento. Sabina expresó su gratitud, ya que esto le permitiría brindar sus ceremonias incluso en las temporadas que no hubiera hongos. Albert Hoffman era una persona bastante social. Sus descubrimientos tuvieron repercusiones en toda clase de ámbitos, química, micología, psiquiatría, filosofía, religión, escritura e incluso pintura. Por esto estableció relación con muchas figuras importantes a nivel mundial. A pesar de la carga de trabajo que tenía como director de investigación de Sandoz, a menudo invitaba gente a su casa. Se dice que desde pequeño fue extremadamente disciplinado. Le gustaba recitar poemas y organizar conciertos de música clásica en su casa. Valoraba la elegancia y el porte de las personas. Incluso durante cierta etapa de su vida mostraba molestia a los malos comportamientos. Por ejemplo, se sabe de una ocasión en que un psiquiatra inglés lo visitó en estado de ebriedad. Y en otra ocasión, una antropóloga no se tomó la molestia de al menos ocultarse para inyectarse cierta sustancia en su casa. No obstante, los mayores admiradores de Hoffman en gran parte eran personas poco convencionales, lo que produjo que Hoffman se volviera cada vez más tolerante hacia estas conductas. Durante sus últimos años, perdió gradualmente la compostura tan cuidada que tenía, comenzando a disfrutar de excursiones al amplio mundo de la cultura psicodélica. En una ocasión, asistió a un rave que se organizó cerca de su casa, solo por la curiosidad al enterarse de que la fiesta era de una subcultura que nació debido al consumo de LSD. El lugar de la fiesta curiosamente ya lo conocía. Había tenido ahí algunas experiencias con esta sustancia. Interactuó con Goa Hill en el escenario y bailó un poco, aunque le desconcertó que el baile fuera de manera individual y no en parejas. Incluso aceptó fumar un poco de cannabis con algunos asistentes y firmó algunas planas de papel secante que se encontraban ahí. Su amor hacia las demás personas se hizo muy evidente conforme Hoffman envejecía. Albert Hoffman celebró sus 100 años el 11 de enero del 2006. Todavía se encontraba en buena forma física y mental. Se organizó una ceremonia oficial por el gobierno y la televisión y radio suiza emitieron programación especial. Pero la celebración más importante se realizó unos días después, en un simposio internacional sobre el LSD, patrocinado por instituciones de renombre como MAPS, la Fundación Beckley, Erowit, la Universidad de Zürich, entre otras. Estuvieron personalidades como Ralph Metzner, David Nichols, Alexander y Ann Schulgin, Alex Gray y, por supuesto, el invitado de honor, Albert Hoffman. Además de las pláticas magistrales que dieron, se ofrecieron una amplia gama de programas culturales y, por supuesto, se realizó activismo con una petición de cambiar la política sobre la investigación científica del LSD, la cual Hoffman fue el primero en firmar. Evidentemente, Hoffman recibió un sinfín de cartas, tarjetas de cumpleaños y regalos, tanto en su correspondencia como en el simposio de LSD. A pesar de que los felicitantes no esperaban una respuesta personal, Hoffman se comprometió durante los siguientes meses a responder con notas de agradecimiento escritas a mano por cada regalo que le dieron. Cabe destacar que también recibió llamadas por parte de personas que lograban obtener su número telefónico en distintos medios, llamadas las cuales Hoffman, a pesar de sus 100 años de edad, respondía personalmente. Anita Hoffman falleció dos años después del centenario de Hoffman. En palabras de su nieto, el químico se notaba deprimido. Solía permanecer sentado en su habitación mostrándose triste. A pesar de esto, Hoffman solía comentar que pronto estaría con ella de nuevo. Incluso mencionó que había tenido varias experiencias extracorporales en donde sentía que su conciencia se estaba despidiendo de su cuerpo. Esto le dio la convicción de que la muerte solo era una transición a otra vida, en donde se reencontraría con sus seres amados. Tres días antes de la muerte de Hoffman, se organizó un concierto de arpa en su casa. Dos días antes, Hoffman todavía visitó a pie a su vecina para platicar con ella. Un día antes, nada indicaba que su fallecimiento llegaría. Estaba de buen humor y quería organizar otro concierto en su casa. Hasta que llegó el 29 de abril del 2008, el día que falleció Albert Hoffman de un infarto a la edad de 102 años, tan solo dos meses después de la muerte de su esposa, Anita. Como diría Albert Hoffman, la naturaleza, la creación, fue descrita por Paracelso como el libro escrito por el dedo de Dios. A quien sepa leer este libro, no solo con curiosidad científica, sino con ojos asombrados y amorosos, se le revelará una realidad más profunda y maravillosa, en la cual todos nos encontramos seguros y unidos para siempre. Explora tu interior y que tengas un buen viaje.